Rescatistas de Cruz Roja y bomberos de Tonalá arribaron a toda velocidad a Periférico Oriente a la altura de Los Conejos tras recibir el reporte de un auto que cayó en una zanja y su conductor atrapado al interior. A su llegada localizaron un auto surotaxi amarillo. El taxista de aproximadamente 60 años de edad refirió solamente que perdió el control de su vehículo producto del asfalto mojado de los últimos días. El sujeto presentó lesiones en tórax, espalda y rostro derivado al percance. Para la extracción del hombre fue necesaria la intervención de personal de Cruz Roja y bomberos de Tonalá. Ellos ingresaron al barranco con sogas y equipo especializado para rescatar al afectado. En un principio las llamadas a la línea de emergencia aseguraban que el conductor se encontraba aprensado, pero se descartó, puesto que únicamente no podía salir debido a sus heridas. Al lugar de los hechos también llegaron paramédicos de Cruz Verde. Ellos se encargaron de estabilizar al taxista para posteriormente llevarlo en estado de salud de regular a grave a la sala de urgencias del puesto de socorros más cercano. Trascendió que el conductor presentaba un fuerte aliento alcohólico. Después de terminar sus labores de rescate, las autoridades se fueron del punto en dirección a sus bases. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.